¡Aplausos! Por su manera de hacer las cosas, por querer hacerlas bien, por intentarlas, hacer lo mejor posible, porque lo hacen a conciencia y de la manera que se tiene que hacer. Y me gusta mucho que Bajo Duero me acompañe ahora. Primero los hombres, porque vamos a hacer una banera. Una banera que también está en el disco de Canciones Riojanas. Bueno, hay parte de Bajo Duero, el parte de Cancillas de Autónoma. Porque no había más sillas, ¿no? Subimos otros también. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Está muy ladeado el escenario, ¿no? ¡Aplausos! 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 Cuando voy por Aljamal, por Aljamal, y me acuerdo de mi amor y de mi amor, vuelvo la vista hacia atrás, suspira y llora mi corazón. No llores, no, que del mundo no hablan, otra mujer a quien yo pueda amar. No llores, no, que del mundo no hablan, que del mundo no hablan, otra mujer. Cuando voy por Aljamal, por Aljamal, y me acuerdo de mi amor y de mi amor, vuelvo la vista hacia atrás, no llores, no, que del mundo no hablan, otra mujer a quien yo pueda amar. No llores, no, no me hagas parecer, que a ti sola te quiero, hay, otra mujer. No llores, no, que del mundo no hablan, otra mujer. No llores, no, que del mundo no hablan, otra mujer. ¡Gracias!